¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Jesus! ¡Pero esto está ahí! ¡Che, piloto, mamón! ¡Probete! ¿Entonces por acá, no? ¡Vete, véngase! ¡No hay biches por aquí! No, no hay biches Ok, ahora casi piché ¿Por qué te...? ¡Bomba! ¡Cuidado! ¡Granada! No tiene ese sentido Pensando que hay alguien Pero... Ya vemos que no hay nadie aquí ¡Una fregada! Easy, porque no me disparen Tranquilos ¡No! ¡Puta madre! ¡Que cago en estos tíos! ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Me cago en estos tíos! Ok, vamos Tenemos que bajar aquí, tío ¡Wiii! Ok, listo, vámonos, tíos, que ya tenemos lleno de aquí vale, 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 vale ¡Tacoman! ¡Quémie weekly! ¡Ay no mames ay no mames ay no mames ay no mames ay no mames no mames! Estamos站 is no mames ¡Mam genommen! ¡Quítate pinza zombie de mierda! Me recargo en ti pincha y soy muy de mierda. Ok, vamos. También me recargo en ti pincha y soy muy de mierda. No pares de sonar, coño. Uh, munición. Hey, shh, vengan pa' acá, culiaos. Culiaos, culiaos everywhere. Oh, tenemos que irnos por aquí, pudo. Ay, no me jodas. Putamadres, conozco todo este pinche camino. No, no me jodas. No, no. No, no. Ok, de aquí para donde, joder, tío, polinesios Yo casi no me lo meto Puta madre, pinches, camiones Pinches, arruinar gameplays, mamones No, qué hijo de perra Ok, por aquí Quédanos por aquí, tíos Joder Uy, ya está, ya está, ya está Quémate, perra Aquí estás hoy No, maldita soy, ¿por qué cerras de la puta puerta? Te odio, pinches, soy Ya, ya te he muerto, hombre No seas mamones Ok, vamos Este totalmente Conozco a este pinche mundo, mamón ¿Dónde fucking era? Ay, güey, ¿cómo? ¿Eso es tú, cabrón? Ok, por aquí Ah, ok, sí hay Venganse, tíos Joder, no me dejen abandonado Fuck you Che boomer de mierda Oh, qué te paras Ok, tío Todavía te levantas, tómala Que chagulito ¿Qué pedo, qué pedo, tanque? Me dejen, ¿qué pedo? Me dejen, cabrón Ustedes Quítate, pinche zombie de mierda Toma, vete Toma, vete Toma, pinche ese tanque Rasi, ya te curo Ah, no, pida Estamos aquí y me voy a hacer bienvenidos al último y que pasa por qué no falta francis pero de franceses coño que es este el cuarto creo que es el cuarto y fue el último así que bueno lo tenemos viendo hasta la próxima y ya sabe mi nombre pero